Meditaciones para el tiempo de la Navidad y de Epifanía Del Padre Nicolás Avancini, tomado de las meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón Y digamos Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y mor eternamente Amén Padre nuestro Padre, quies in cielis Sanificetur nomentum Adveniat renuntum Fiat voluntas tua sicut in cielo et interra Pane nostrum quotidianum dano bisodie Et dimiten nobis debita nostra Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentaciónen, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu Isanto, sicut erat in principio e nunc et semper et in sécula séculorum. Amen. Día 21 de enero Aprende del infante Jesús el amor de Dios y del prójimo. 1. El amor se prueba con obras con que se busca el bien del amado, aunque sea con la propia incomodidad. Considera, pues, cuáles sean las obras de Cristo con que busca la gloria de Dios, aun con grave incomodidad suya. Porque supo agradar al Padre, toleró las incomodidades todas. Llora, movido del celo de la honra de Dios por los pecados de los hombres para borrarlos, dando sus lágrimas y su sangre. Convida a que vengan a aquella cueva a los pastores y a los gentiles para darles a conocer la gloria de Dios. Si amas a Dios, muéstralo con obras, primero en ti, después en otros. Procura promover su gloria. Sólo Él, a la verdad, es digno de que ésta únicamente se le dé. 2. Considera que también Cristo probó para con nosotros su amor, ofreciendo por nosotros todas aquellas incomodidades. Dale gracias y ama a Jesús. Aprende a amar al prójimo y a hacerle bien, no por tu comodidad, sino por provecho suyo y su salvación. Purifica tu amor para con los hombres, de modo que por sólo esto los quieras. Pues esto es ayudar a Cristo en la redención de los hombres. 3. Considera que probó Jesucristo su amor para con nosotros, recibiendo en sí todos nuestros males de cuerpo y alma, los dolores, las tristezas, los tedios, las penas que merecíamos, la satisfacción por los pecados que no podíamos dar. 4. Él llevó sobre sí nuestras flaquezas y tomó para sí nuestros dolores. 5. ¿Qué debes al médico que se hizo enfermo por ti? 6. ¿Qué al fiador que así por ti satisfizo? 7. ¿No podrás tú compadecerte siquiera de tu prójimo? 8. ¿No podrás sufrir a lo menos sus defectos? 9. Concluyamos nuestra oración implorando la intercesión de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José. 9. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. 10. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma para celebrar el nacimiento de tu adorable Hijo. 10. Oh Dulcísima Madre, concédenos recibir a tu Hijo con tu pureza, humildad y devoción, tu profundo recogimiento y tu divina ternura, 11. Para que seamos un día dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. 11. Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, 12. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. 12. Por el amor que le tuviste al Divino Niño, te ruego la gracia de abrazarme en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente hasta que lo vea y goce en el cielo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed de la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Santos Patriarcas, profetas y justos que aguardasteis la llegada del Mesías, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.